Desde el año pasado hasta acá, el azúcar vale el doble. El corte de nafta con el alcohol también se ha duplicado. Entonces, el precio del alcohol es una locura lo que está valiendo hoy el litro de alcohol. Hay una situación inmejorable en la actividad azucarera. Estábamos en plena paritaria cuando la empresa nos decía que tenía un balance de saldo negativo, que estaban vendiendo una propiedad acá en Buenos Aires para poder cerrar un balance. Y vos fijate que este año querían comprar Atanor en Tucumán, Concepción, que es uno de los ingenios más grandes también de Tucumán. Entonces, el año pasado nos tuvieron que reprimir en uno de los accesos cuando estábamos en una medida de fuerza porque no tenían plata y resulta que este año apareció la plata y estaban por comprar otro ingenio. O sea, son unas caraduras. No, no, no. Tuvimos 80 compañeros heridos, compañeros que estaban cercados y que no nos permitían el acceso para poder sacarlos. Y que, bueno, gracias a Dios se resolvió. Llegamos a un buen salario. Pero uno tener que vivir constantemente con esta empresa negociando de esta forma. Lo que nos llama a nosotros la atención es la celeridad con la que la justicia de Jujuy actúa y en estos últimos meses, como hemos estado pasando por los tribunales, acudiendo a cada una de las convocatorias que nos hace la justicia. Pero no vemos así que las denuncias que tenemos nosotros hacia la empresa caminen con la misma velocidad. Tenemos un amparo hecho, tenemos entendido de la parte legal una de las acciones legales más rápidas de resolverse para poder entrar a fábrica, porque no podemos entrar a fábrica para conocer las problemáticas, los sectores de higiene y seguridad, cómo trabajan. Promedio hoy, en la actividad azucarera en Salta y Jujuy, tenemos aproximadamente 16.000 pesos. Bueno, la intención que maneja toda la federación azucarera, compuesta por los sindicatos de Tabacal en Salta, San Isidro también en Salta, Ledesma, La Esperanza y La Mendieta en Jujuy, es llegar a un salario mínimo de 23.300 pesos para la primera categoría. Vamos de camino hacia el día 25 de mayo en la planchada en Tabacal, en la provincia de Salta, a un encuentro donde vamos a movilizar a la mayor cantidad de trabajadores azucareros para demostrar al gobierno de que, bueno, tenemos muchos temas para hablar en ese congreso, pero por sobre todas las cosas necesitamos la apertura de paritarias, necesitamos actualizar los salarios, necesitamos seguir resolviendo los problemas de condiciones de trabajo y en todo eso, bueno, la complejidad que se va dando año tras año cuando las causas judiciales, que ahora es moneda corriente en los sindicatos del norte, tenemos que, bueno, hablar con nuestra gente de cuáles van a ser las estrategias en vista de toda esta avanzada que hemos tenido por parte de la patronal en complicidad con los gobiernos de Salta y Jujuy y esta gran incertidumbre y gran preocupación de no habernos convocado todavía para las negociaciones paritarias que todos los años se venía realizando de manera normal y que todavía no tenemos ninguna novedad.